Activo fin de semana para el Cuerpo de Bomberos, atendieron desde un panal de abejas hasta incendios. El comandante de bomberos en la isla Alberto May Borges habló en primera instancia sobre auxilios prestados solamente el sábado y domingo, dentro de los que destacó un incendio en la colonia San Miguel I. Así es, el fin de semana, ayer, domingo, tuvimos varias actividades, apoyo a la comunidad, tuvimos quemas de basura, tuvimos fuga de gas, tuvimos enjambres de abejas y tuvimos limpieza de material regado en la avenida. Y bueno, lo más fuerte que tuvimos es el incendio de una casa, una casa habitación de 4x4, como a las 12, 12 y media del día. Hablo de 066, en la 25 entre 40 y 50, colonia San Miguel II. Se trasladaron las unidades ayer, el 05, con cinco elementos y dos de protección civil, Dionisio Llan, de protección civil. El momento de llegar, pues ya estaba prácticamente controlado, no lo era checar o verificar que no vaya a reavivarse las llamas. Y bueno, se hizo remoción de lo que era un colchón, de las ropas ahí, lo propio de una casa habitación. Afortunadamente, la propietaria, la señora Adriana Tun, no. Hay un apoyo de los vecinos y lograron echar unas cubetas de agua ahí para que no se propagara. De igual manera, May Borges manifestó que una hora después, le solicitaron el apoyo para otro incendio ahora en la colonia Emiliano Zapata, el cual fue de menor magnitud, aunque causado por cortocircuito de una mala conexión en foquitos de Navidad. Y también aquí tuvimos, en la 95 avenida, con 14 y 16, tuvimos otro reporte. Y al momento de llegar, también se trasladó la unidad 05 a ese lugar. Al momento de llegar, ya estaba también controlado. Este era un arbolito también de Navidad, sintético, que se encontraba fuera de la habitación, fuera de la casa. Y bueno, este también, a causa de la sobrecarga que tenía, vino el corto. De esta manera, exhortó a la comunidad en general a no echar en saco roto las recomendaciones que cada año se dan para estas fechas, ya que cada que se da un conato o incendio es por descuidos y conexiones improvisadas por foquitos o luces de Navidad, hechas por la misma gente. La recomendación, volvemos a la recomendación y continuamos trabajando con eso. Y pues hasta que, por ahí, obtenemos la medida de la prevención de que no podemos conectar muchas sedes de foquitos en el mismo lugar. Tenemos que tener un tablerito, tenemos que tener ahí varios contactos, una instalación adecuada exactamente. Nada improvisado, ya vieron que sí sucede y es algo. Afortunadamente no hubo daños a las personas. Finalmente, el comandante de bomberos informó sobre un accidente laboral que les fue reportado esta mañana, donde un mecánico de una rentadora había sido aplastado por un carro, mientras hacía alguna reparación. Así es, nos habló el 066 a las 8.30 de la mañana, hoy lunes, indicándonos que en la quinta avenida con 35 y 40, en un taller de la rentadora Perinco, una persona de nombre Carlos Olán Cruz pretendía cambiar un neumático. Este, en el momento de hacer todo lo que es poner los gatos, poner, levantar el vehículo, este resbala el gato hidráulico y pues cae sobre el hombro del señor Carlos Olán. Y bueno, queda comprimido entre el vehículo y el suelo. Este, afortunadamente los del taller de junto de al lado, este, lograron, este, acudir ahí con otro gato más grande, y levantaron el vehículo y lograron sacar al señor. Este, acudió la ambulancia del CMC y este, y fue trasladado al IMSS, ¿no? Bueno, hasta ahí nosotros, este, fue lo que realmente, no, hasta ahorita no, este, fue trasladado ya para su valoración. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.